Feliz cumpleaños 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 ¡Adiós! 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 ¡Chino! ¡Adiós! Un saludo para mi mano, Guilmán Reyes, Enrique, el hombre grande. ¡Fuelen fuerte! ¡Fuelen fuerte! ¡Fuelen fuerte! ¡Fuelen fuerte! ¡Fuelen fuerte! ¡Fuelen fuerte! Oye, en este mundo, sin tu amor, yo no soy nadie. Te quiero como ninguna, tú no es que nadie lo sabe. Me pusiste a comer entre tu amor y mi madre. Y yo que yo lo serví, me inclinaba por tu parte, me dolía yo también. Pero también es afiante, a que pensé que una mujer me reforzó, que no me quiera en tu familia. De mi casa has sido el rey, te quiero las tuyas, tu odio, una amiga. ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Quieres acabarla? Termina, termina. Ya perdí toda la pastina, yo no hay nada, soy menos que nada. Soñaron llorando, de eso se agarraron. Me vieron 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 llorando, de eso se agarraron.